Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, en un episodio directo de ApocalipsisMinecraft Y estoy aquí con Willy Hombre, ¿qué tal? ¿Habéis visto este diente de sable? Sí, está como chetado, ¿no? No, no, y lo está Vale, 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 espera, espera, tengo una escobita ¡Vamos! Desapareció Vale, bajamos ¿Dónde está? Es que es invisible ¡Lol! Vale, 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 empezamos matando a este buen hombre Y, oe, sigue vivo, sigue vivo, Willy Hombre, ¿se ha muerto, no? No, no, qué sé yo ¡Ostras, ostras, ostras! Vale, vale, un momento Comenzamos matando a este hombre ¿Ahora sí? Sí Y, posteriormente, os vamos a comentar qué ¿Por qué estamos aquí? Bueno, ya sabéis que en el anterior gameplay No, en el anterior episodio Pues llegamos hasta esa dimensión Y en el anterior vídeo que está en el canal de Willy Pues estuvimos buscando Y encontramos, finalmente, varios pueblos Conseguimos todos los materiales que estáis viendo en el inventario Y en el día de hoy Tenemos que hacer dos cosas Salir de este mundo Si es que lo conseguimos O, por el contrario, continuar un momento Aunque sea viendo otra de las cosas que nos faltaría por explorar Que es una especie de cuevas que se forman Cuando pulsamos unos botones En el suelo ¿Sabes lo que te digo, Willy? Sí, las daños Sí, son una especie de daños Pero que solo se generan en este mundo Que, pues, antes de irnos, evidentemente, tendríamos que ver De tal forma que para ello tendríamos que bajar Imagino a la parte inferior No, vamos a bajar a la parte superior Ja, 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 ja Vale, cogemos todo esto Y tenemos que bajar a la parte inferior De tal forma que, como lo hacemos Yo tengo una opción Y es que nos estamos yendo del lugar Oh, por aquí se puede Iría para abajo ¿No? Sí, pero es que picando hacia abajo tardamos un montón Pero hay una opción que es la opción vegetil ¿Cómo se...? Voy a ir picando para abajo Porque si la opción vegetil no resulta... Por favor, Willy ¿Cuándo...? Claro, vamos a ver ¿Cuándo la opción vegetil nunca ha salido bien? No, yo te lo digo Ninguna vez Vale, entonces, vamos a ir... Vamos a ir por aquí Y la opción vegetil es... Sí Es... Tranquilo, es que todavía no encuentro el sitio Si encontrase donde hemos empezado el vídeo Vale, vale, vale Creo que la opción vegetil... Es la siguiente Nos metemos por aquí Uuuu Matamos a un yeti Matamos a un creeper Sin que me mate el yeti por ser Vale, es un poco... Uuuu Madre mía Vale Que opción tan buena, ¿no? Y posteriormente... Yo estoy picando, no te preocupes por mí Seguiríamos por aquí La gente estará diciendo Madre mía Este chico... Igual no lo consigue Pero... Os voy a decir una cosita Vegetita... Lo que se propone... Igual no lo consigue hoy Vale Está muy bien, está muy bien eso Está muy bien Por aquí... Por aquí... Hombre, quieras... Ostros, chaval Ostros Casi, casi Sí... Simplemente que me gusta un poco darle emoción al asunto Vale, vale, vale... Bueno, yo estoy en una dungeon... No es una dungeon, perdón, en una cueva ¿Esta es en la parte inferior? Es... A medio camino, parece ser Es que... Es demasiado largo Yo... Eh... Oh... Vale... Comienzo a picar a partir de aquí Dirás... Estás picando... Hacia abajo... Te diré... Sí... Y no sé qué es lo que me ha golpeado Que me ha hecho daño A mí también El frío El frío, Willy Pues yo no tengo nada con que arroparme Pues... Te puedes hacer TP y te caliento yo Vale, esto por aquí Comemos un poquito Perfecto Y... Me estoy curando la vidita Vale, y seguimos bajando Madre mía, madre mía, Willy Ya siento... No entiendo por qué el fuego normal no vale Pues por qué no el fuego fatuo Vale... Sigo bajando... Oye... ¿Estás seguro que había que bajar, no? No... ¿Ves algo para arriba? ¿Cómo? Claro que hay que bajar Ah, vale, vale, vale Digo... Ostras, macho Yo sigo picando La gente estará diciendo Madre mía, ¿hacia dónde va? Hacia... Hacia donde me llevo... Uh... Estoy ya en la parte inferior, Willy OTP que muero de frío Necesito calor humano Anda, anda, vente para acá Te caliento, Willy Acércate a mí Ah, bueno, te coges ese fuego Cuidado, Willy Está bien... ¡Cuidado por atrás! Madre mía, oye, que... Aquí lo dejaron no calentarse, tranquilo Oye... ¿Has visto que he soltado... Un ojo de... Araña... Helado? Sí Vale, un momento Que me caliente yo también Ok, fíjate Ahí hay un yeti Super chetado Que lo deberíamos matar Porque todo lo chetado nos deja cosas interesantes ¡Oh! Vale... Bueno, te recuerdo que hubo una vez un yeti Ostras, chaval... Ostras, chaval... Lo cual nos pudimos matar Vale... Ahí abajo... ¿Lo ves? Espete, espete Espete, espete Willy ¿Qué? Sube Tranquilo, compañero Yo te llevaré Yo te llevaré... Tarantito, tito, 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 tito... Vale... Te tengo Escúchame Ahora falta encontrar la dungeon ¿La dungeon? ¿Dónde leches está? Pues... ¡Oh! ¡Oh! Lo acabo de ver, lo acabo de ver Madre mía, eh, Willy Tranquilo Si ves que tal Haces algo, compañero Ven para acá Clic derecho ¿Cómo fuera esto? Cortica, ¿sabes si eso? Si clic derecho dice, ¿sabes? Otra vez yo creo que dice algo así Vale... Pico... 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Para, para! Miniatura ¿Qué es esto? Pero no les pique, no les mate No hace falta Pero Willy, ¿Dónde está la emoción Si no matamos bichos? Vale... Miniatura... En vivir Acércate conmigo ¡Acércate! Ahí estamos Bájate, hombre Joder, chaval Ni se baja Aquí, aquí, aquí Y se sube, ¿sabes? ¡Qué bonito! Vale... Podemos continuar Vale... Destruimos esto... Destruimos esto... Destruimos eso... Y esto por aquí... Si damos este botón, pasa algo increíble... Oye... ¿Y esta espada? ¿Es espada normal o...? Espérate un momento... ¿Seguro que esto es una espada normal? ¿No? ¿No? A lo mejor es de oro... No, 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 no... Es una espada diferente, Willy... Mira... Te lo voy a demostrar... Tranquilo... ¿Te congela algo? No... Vale... Pero es diferente... Ok... ¿Está bien el cofre? ¡Ostros chobol! Vale... Tengo tres tartas de estas... El frozen grass... Y el crystal bucket... ¡Tú! 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 Se te ha pirado... Se te ha pirado... Ok... Ahora... ¡Ven para acá, compañero! No le he podido... No le he podido salvar la vida... Oye... ¿Quién se está muriendo... Tan intensamente? Pues... Un pobre... Tranquilo... Mi enderpearl... Nos salvará... ¿Ah, sí? Oh, 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 oh... Vale... Estoy aquí... Perfecto... ¡Oh, mira, mira, mira! Por aquí se puede subir, Willy... Hay unas escaleras a los lados... Hay dos escaleras a los lados... Estás tú ahí, ¿ya? Eh... Las librerías estas... No las cogemos... Uy, creo que he rotado sin querer... Mmm... No sé... Aquí hay un spawn... Que voy a... Destrozarlo... ¿Te pone arriba una barrita? Sí... ¿Qué es esto? Pues el guerrero... Del frío... Pues... Igual se queda congelado... Porque aquí no aparece... Porque está en otra estancia... Oh, sí... A ver... ¿En qué estancia? Es lo único que queda... Es aquí... Madre mía... Un pirata, chaval... A ver... Encima ha salido chetao... Encima ha salido chetao... ¡Qué bien! ¡Ostras! Se parece a ti... ¡Lol! ¡Lol! ¡Muy bien, Majete! ¡Muy bien! ¡Gracias por quemarme! Ah, no... Es que como decía que tenía frío antes... Madre mía... ¡Uh! ¡Que me envenena! Este parece un buen chico, eh... Espérate... Tengo una idea... Tengo una idea... Pero... El servidor no la admite... Que luego me dice que no puedo volar... Vale... ¿Dónde está? No sé... Se ríe, eh... Sí, se parte... Yo sigo... Debilitándome poco a poco... ¡Que se parte el tío! Me cago en tu... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si hay que partir esto... Es que no tengo ni idea, eh... Es decir... ¡Oh, oh, oh, oh! Le voy a partir... El cráneo en cuanto lo vea ahora... Me imagino que se habrá... Se habrá bugueado y estará afuera... Se parte, se parte, se parte... Me he bugueado... Vale... Ok, Willy, he salido... Está aquí abajo... Me hago TP... Mmm... Bueno... TP... Vale... Estoy contigo... Uh, chaval... Puedo luchar aquí... Uh... Va a ser un pelín más complicado... ¿Dónde está? Encima, 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 encima... Es de la puerta, tío... No... Me han venenado, me han venenado otra vez... Cuidado, cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... Uh... Vale... Ok... Estoy envenenado, eh... Willy, cuidado atrás... Exacto, exacto, exacto... Te la ha jugado ahí... En exceso... A niveles insospechados... Es que explota y cae para allá, tío... O sea, es en plan... ¿Estás en casita? No, estoy aquí... Me he caído, me he caído... Ay, ay, que bueno... Estoy muerto... Lo que tal... Esto va a ver... Está arriba... Uh... Yo... Ahí lo sigaré... Uh... Me cago en... Pero sube... ¡Que no me dejas! ¡Que no te dejo! Ahora, ahora, ahora... Que estaba... Que estaba intentando... Echar el gancho... Y te estaba poniendo delante... Me cago en... A ver... El tío sigue abajo... Ha... Ha generado otro... Ha generado otro que también está chetado... Se está muriendo entre... Bueno, se está muriendo uno de ellos... Vale... Necesitan sus cosas... ¿Quieres...? Escucha, escucha, escucha... ¿Quieres que pique... Y las coges de prisa? Hombre, salió en detalle porque... Vale, atento... ¡Uh! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No me dejas, no me dejas, no me dejas! ¡Que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Pues ahí sí que me ha salvado... ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Me cago en, chaval! ¡Me cago en! ¡Este bicho está muy chetado, eh! ¡Joder! Y tanto... Es decir, si ya es duro por sí solo... Encima le añaden el... El podrido este que lleva... Vale... Si le golpeas... No te quema, ¿no? No, pero te hace daño... ¿Te hace daño? Vale, tengo una idea... Lo tenemos que sacar de ahí, ¿vale, güey? Lo saco de ahí... Y... No cuentes conmigo... Vale, lo saco de ahí... Ok... Me lo llevo... Me lo llevo... Vale, Willy... ¿Has bajado? Eh... Sí, pero no sé si rompe mis cosas... Vale, vale, vale... Pues un momento, un momento... Yo ahora voy... Quédate ahí quieto porque es que necesito... Necesito vida... Que sin este hombre me mata... ¡Lol! Y se parte, chaval... Y se parte... Y se parte... Y se parte el ojete... Vale... He muerto justo... He muerto justo... En lo alto de un árbol... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¿Y ahora cómo hacemos esto? Pues... Ni idea... El tío aquí... Que no me pido una leche... Ya ve, chaval... Ya ve... ¡Me cago! ¡Me cago! En un momento... Hay que bajar el volumen... Vale... ¿Cuál es el plan? Pues el plan... Eh... Ajuste de vídeo... ¡Oh, señor! Un momento, tío... Que ya me estoy volviendo a loco... ¡Me cago en su tía, chaval! ¿Cómo puede ser tan desagradable el sonido ese? Vale... Pues el plan es que nos hemos quedado aquí... Encerrados... O sea, estas son mis cosas las de aquí arriba... Pero no sé si las rompo... Sí, sí, sí... Si consigues partirlas, te las quedas... Bueno, con la mano igualmente... Sí, 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 sí... ¿Seguro? Seguro... ¿Te ayudo? No, no da igual... Es que creo que no se va a poder... ¿Seguro? No, seguro que no estoy... Voy a intentar partir si quieres esta... Porque los bloques estos con la mano no se puede... Sí... ¡Ostras! Vale, Willy... Vale... Vale... Ahí vemos soluciones... Pilla las cosas... Vale, mis botas... Perfecto... Todo esto... Bueno, por lo menos nos hemos sacado al bicho de aquí... Tienes tus cosas... Lo que pasa es que necesito las mías... Y me voy a morir en brevas... Yo no tengo... ¿Dónde has muerto tú? Vale, vale, vale... En un árbol... Que hay... Ahí, creo... No me acuerdo ahora mismo... Creo que en ese árbol... Creo que por ese árbol... Porque he salido... He intentado salir volando... He visto un árbol... Y el primer árbol que he visto... Pues ahí... Por ahí he muerto... ¿Ves algo, Willy? No... ¿En serio? En serio... Dice... Ahora se escucha... ¡Qué leche! ¿Se escucha una música ahora? Sí... Haciendo porque había necesitado ayuda, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo, Willy? ¿Cómo así? Pero que aquí... Aquí puede ser que hayas muerto... Sí... Y mis cosas se hayan ido más... Más lejos o algo... Es que mira... Ahí abajo está el hombre, Willy... Justo debajo de ti está este hombre... Uf... Me estoy muriendo, ¿eh? Necesito fuego... Vale... Me voy a hacer tepe a ti un momento, ¿vale? Vale... Veo dos cosas, las tengo... ¿La ves? ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Un nuevo día comienza... Vale... Voy a ponerme otra vez el audio... Esto... Esto por aquí... Sí, 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 sí... Es que no veas, macho... Esto... Esto... El gancho... Mi escoba... Pues simplemente... No sé si seríamos capaces de matarle, ¿eh? Vamos... Yo creo que sí, Willy... Yo dudo... Es que... Lo curioso... Es que... Pese a que estemos chetados... Nos encontramos a gente... Mil veces machetada... Quiero que... Yo creo que ese tío sería complicado... Pero tampoco tanto... Como para pillar de esta manera... Vale... A lo mejor le hace mucho daño el agua de burbujas... Y es que el tío... ¿Dónde está ese hombre? Abajo... Ahora lo he perdido, ¿eh? Vale... Creo que está por aquí abajo... Sí, espérate que me estoy calentando... Sí... Vale... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Ostras, 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 ostras... Vale... Le queda todavía vida... Tiene 1600... No es mucha vida... Vale... Le enchufo... Vale... Se ha caído el agua... He tirado el agua, Willy... Es que explota, tío... Y hace... Hace todo lo que quiere y más... ¿Que está detrás? ¿Dónde está? Está aquí abajo... Está aquí abajo... Ah, no le afecta... Este agua no le afecta, ¿eh? Muy bien... Vale... Vamos a caer... Ok, ok... Vamos a hacerlo así... Una vez que despegamos... Explota... Ay, envenena ahora... No, no, sí que... Es en plan bruja, ¿vale? Vale... Uy... Genera... Genera enemigos también... Lo que voy a hacer va a ser para la gente... Quitar el sonido... De momento... Porque es que si no... Se van a volver locos... Me estoy volviendo yo loco... Vale... Ok... Seguimos listos... No, yo no tengo... Tengo cero de vida... O sea, con medio corazón... Uuuu... Vale... No me traigas desgracia... Y me lo trae... Y me lo trae... Que no, que no... Que está ahí al fondo... Para que dízate, hombre... Vale... Podemos hacer varias cosas... Que se me pasen a mí por la cabeza... Eh... No, 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 no... Huir... No entra en los planes... Verás... Vamos a... Vamos a intentar... ¿Tienes una antorcha? No, no... Eh, no... Digo... Si no sería una muy buena solución... De momento... Vale... Vamos a matar al primero a los pequeñitos... Ostras, chaval... Vale... LOL... Vamos... Uno por aquí... Estoy envenenado... Si me enchufa, me mata... 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 Tu... 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 Me cago, me cago, me cago en... Vale... Otra vez... Pero... ¿Cómo te pasa eso? Ostras... Un corazón Willy... Porque cuando uso el gancho... Y estoy mucho tiempo colgado... Ostras, 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 ostras... Ostras de pollooo... Uff... Eh... Esa ha sido increíble... Tirar una enderpearl... Con uno de un corazón... Ha sido... De las mejores cosas que has hecho en mucho tiempo... No, no, no... Que no, que no... Que la enderpearl no me quita nada de vida... Que me aficie en un muro... Que me aficie en un muro... ¿Sabes hacia donde tiré la enderpearl? Hacia... Hacia... Hacia acá, me imagino... Me cago... Que experiencia... Vale, 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 vale... Aquí... Uff, 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 uff... No, hombre... Madre mía, chaval... Me aficie en un muro, tío... Es decir... Te digo yo que soy de las personas con más mala suerte de Minecraft... Vale... Tengo las cositas... Uff, uff, uff... Vale... Tengo todas las cosas... Hay... He perdido jeringuillas por el camino... No lo sé... Vale... Eh... Cogemos la espada... Oye, tengo... Aspecto ignio en mi... Espérate, espérate, espérate... Vale... ¿Estás? Cuidado... Vale... Tengo pico... Un momento... Esta va a ser la final, eh... Esta va a ser el enfrentamiento final, Willy... Lo tengo, eh... Lo voy a matar... Espérate que hay un bicho chetado aquí también... Me cago... Me cago... Y mi escoba... Oh... He perdido la escoba, Willy... ¿Cómo vas a perder la escoba? En alguno de estos momentos... He perdido la escoba... Mmm... No sé dónde estará... Pero bueno... Ya conseguiremos otra... O si no... Pues mira, mala suerte... ¡Oh! Veo otra dungeon... Podríamos hacerla... Vale, espérate... La misma, ¿no? No... No ves que aquí... Aquí se genera otra... ¿Lo ves? Si pico es... ¿Puedo montar ese tío? Sí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía... ¿Esto es tuyo? No lo veo... No lo veo... ¿Hay un yeti ahí? Ah, no... Ya acaba de matar... Vale... Eh... El jefe... ¿Dónde está el jefe? Pues donde lo has dejado... Aquí abajo... Voy a tener unas palabras con él... Voy a tener unas palabras con él... Porque... Eh... ¿Aquí abajo? Ahí abajo, ahí abajo... Vale... Pues voy a ir a por él... Tengo... Aspecto ignio... Vale... Aquí vean sus... Vean sus secuaces... Está detrás tuyo... Que no se quema dices... Está detrás tuyo, Diego... Ostras, chaval... No... No se quema... No se quema... Está pillando ahora... Está pillando ahora, Willy... Vamos... No tengo vida, no tengo vida... Vale, vale, vale... Estoy yo con él, estoy yo con él... Ostras, Pedrín... Atrás... ¿Todo TP? Uff... No hace falta, no hace falta... Creo que no hace falta... Oju... Chaval... Le he metido ahí unas buenas... La mitad de la vida, eh... Le queda... La mitad de la vida... Vale... Voy a... Voy a comer un poquito... Este está hecho, eh... Este... Está hecho... Voy a tomar una manzana a ver... 933 de 1600... Si, si, si... La mitad, casi... Estoy pidiendo que luego nos va a dar... Yo que sé... Una patada en el culo nada más... No, no, no... Este nos va a dejar, chaval... Una cosa que flipas... Te lo digo yo... Confía en mí, Willy... Fuera creeper... Fuera este tío... Vale... Estoy listo... Estoy listo... Me cago en, chaval... Es que he soltado un súbdito de estos chetados... Vale... Ah... Muy bien... Me ha envenenado... Ostras... Pedrín... Ostras... Pedrín... Uff... 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 Nada, nada... Estoy envenenado... Estoy envenenado de... Del... Del carajo... Chaval... Ya, ya... Es que cuando te envenena... Te envenena al máximo... Este hombre no... Se anda con... Chiquitas... Ostras... Casi me envenena... Ostras... Ostras... Willy... ¿Me puedes hacer TP? ¿Me puedes hacer TP? Sí... De prisa... Uff... Muy bien... Muchas gracias... Verdad... 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 Es que estaba... Estaba golpeando... Están todas tus cosas aquí... Willy... Sí, sí... Pero no sé por qué le has pegado... Si le golpeabas y te quedaba un corazón... Te hubiese matado... Las espinas... Vale... Toma, toma, toma... He cogido tus cosas creo... Algunas, ¿no? No lo sé... ¿Tienes tú... ¿Tienes tú alguna más por ahí? Tengo tu enderpearl creo... No, no, no... Tengo ojos... Nada, nada... Olvídalo... ¿Tienes tus cosas? Vale, vale... Eh... Las principales sí... Vale... Es que... Sé que he cogido algo tuyo... Toma... Toma manzana, Willy... Toma la mitad de las manzanas... Yo no tenía manzanas... Yo sí, yo sí, yo sí... Eh... A mí me quita... Daño tal... Pero... Pero... De momento se aguanta bien... Una cosa... ¿Esto qué es? Este cubo con... ¡Ostras! Mira el cubo... El agua venenosa... Sí, pero... Pero lo sigues siendo venenosa... Ya... Sí, 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 sí... Con este cubo sí... Vale... Vamos a matar a este tío ya... Que se está pasando... Vale, 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 vale... Me cago... Vamos ahí... Vale, cuidado... Te han venenado... ¿No? Sí... Lo voy a seguir un poco hasta que me quede un corazón... Cuidado... ¡Ostras! Me han venenado ahí también... Vale... No vamos, no vamos, Willy... Vete porque nos vamos a quedar con uno... Tomamos poción... Madre mía... Tomamos manzana... Me cago en... Tomamos poción... Vale... Yo no tengo ni pociones ni manzanas, chaval... ¿Cómo? Pero... ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Fuuu! Sigo teniendo aquí gente... ¡Ostras! ¿Qué es ese jefe? ¡Pero qué leches! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡No! ¡El jefe está ahí! ¡Uff! 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 Vale... Se está quemando el jefe con el fuego ese... ¿Con qué fuego? ¿Con el azul? Sí... ¿Se quema con el fuego azul? Sí... Vale, 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 vale... Aquí... Mechiraco le he pegado a ese... Aquí tenemos... Una buena baza... Vale... Yo tengo mechera azul... Vale... Sí, pero se quita... Se quita un corazón nada más... ¡Ostras! ¡Ya me he envenenado, tío! ¡No puede ser! Ahí estamos... Ven por acá... No... Se lo escriba bien... Willy, Willy, ¿me puedes hacer TP, por favor? Sí, detrás tuyo... O sea que no... ¡Uf! 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 Și... Sí.. Me está persiguiendo Tus cosas están aquí Ostras, 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 ostras Vale, deprisa, deprisa, deprisa No podemos morir los dos O la liamos, eh Si morimos los dos La liamos bien liada Vale, deprisa Picamos ahí pa' Willy No, me cago en Ostras Vale, tus cosas Siguen ahí Un momento Vale, tus cosas están Están, están, están Cuidado que no explote el creeper Vale, vale, vale Vale, estoy con este tío Este tío me lo mato Vale Willy Ahí estamos, ahí estamos Cuidado con ese creeper Cuidado con ese creeper Por favor Chaval Por favor Que, que, que Vale, comemos manzana Por favor Por favor ¿Te estás equipando? Vale, ese tío está medio muerto Vale, ha fallado, ha fallado, ha fallado Ostras, 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 ostras Vale Vamos a por él Ojo Cuidado que va a tirar una poción Vale, ha fallado, ha fallado la poción Ha fallado la poción Ya, pero, ya no tengo vida Ostras, Pedrín Vale Voy para allá Ha fallado otra Madre mía Lo tengo pillado Lo tengo pillado a este tío ya Cuidado en la minion ese Vale, 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 vale Seguimos por aquí Ostras, Pedrín, chaval Madre mía Que enfrentamiento Uh, Willy Me ha envenenado Uf, 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 uf Estoy contigo Vale Ojo Ya, ya no me queda O sea, en esta le matamos, eh Vale, vale, vale Necesito tomarme un poquito de esto Me tomo la manzana Y de esta, y de esta vamos ya Espera, espera, espera Deja que se me cure Ahora, vamos Espere, que tengo tres corazones Ah, vale, vale Tiene manzana Tiene de todo Nos esperamos, nos esperamos un poco ¿Te he dado tres? ¿Te he dado tres? Sí, pero de muerte Te voy a quedar tú Ah, ostras, lo siento No me he dado cuenta Vale Cuando tú me digas Le damos leña al mono Willy Será el enfrentamiento final Este Es Nuestro momento Hemos llegado aquí Solo para este momento Nuestras hijas Nuestras madres Sabrán Que somos Que somos hombres Sí, vamos Uh Buen ese gancho No, hombre Cuidado que nos damos Cuidado que nos damos Cuidado que nos damos Tira la poción Vale Vale El pequeñito Aquí está Ostras, 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 ostras Ostras, ostras Vamos Me he quedado enganchado Ostras Las botas de Hermes Y el martillo hermático Hermético Esto fuera Uh, unas botas A ver, a ver Tú y este martillo Chaval El martillo de Thor Por favor Son mejores Son mejores Son mejores esas botas Que las mías, Willy Que las que llamo Eh, no lo sé O sea, corro más LOL Ya lo veis Pero no No tiene potencia Por caída, creo Voy a saltar ¿No tiene? No Que va, que va, que va Pues casi que prefiero Entonces las otras Aunque está Ostras ¿Qué? Me he quedado sin martillo ¿Has perdido el martillo? Sí Un momento Que a lo mejor ha aparecido algo En la dungeon Que acabamos de hacer ¿No? Vale Espérate Que ponga las otras botas Oh, chaval Oh, qué cacho De jefe Vamos No, es que ese tío Ese tío era de otro planeta Vaya De otra dimensión Jajajaja En serio ¿El martillo de Thor Servía simplemente para eso? ¿Para lo que acabo de hacer? En plan de que lo tiras Y ahí se queda ¿Sabes que se ha cerrado La estancia del jefe? ¿En serio? ¿Igual se vuelve a generar Otra vez? Esperemos que no Vale Mucho Ender Pearl Uh, 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 uh Ok ¿Cómo vas de comida? Tengo pan Yo tengo Esto Que lo tenías tú antes Toma Toma la mitad Willy ¿Qué haces? Yo creo que no lo cojo, tío ¿Pero qué es coger, macho? ¿Nasí hay un inventario lleno? No, no, no Tengo aquí Vale Pues Hemos completado la dungeon Eh A uno de los jefes Sinceramente más complicados Que mataba hasta el momento Y Y ahora nos deberíamos de ir Pero ¿Hacia dónde? Es La intriga Mía Oye ¿Y eso no se puede coger? Pues podríamos ver Si tendrás el inventario lleno ¿No? A no ser que tenga un objeto ¡Ostras! No Una entidad Sí Vale ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia casa Ahora esto es un problema Porque no sabemos Hacia dónde leches Tenemos que salir Vale, vale, vale ¿Pero que no? Uy, yo no sé dónde sale el portal A la muy mala Podríamos hacer otro Pero vamos O sea ¿Cómo se hace el portal? Ah, sí, con nieve Y obsidiana ¡Ostras! Y no tenemos obsidiana, ¿no? No, pero sabemos dónde están Las coordenadas, ¿sabes? De... ¿Serio? ¿Tú te acuerdas? No, pero las tengo apuntadas Me hago TP ¡Uy, bo! Uy, muchas gracias, hombre Muchas gracias Madre mía Muy cerca de otra... Vegetada Vale Por aquí... Me da a mí que no Oye, en serio La única forma de salir es... ¿Tú tienes Ender Pearl o algo? No, pero ya estoy fuera Vamos, que tienes mi Ender Pearl, ¿no? No Pero hay una... Hay una pared por donde hemos salido antes Vale, vale, vale Estoy aquí Ok Ahora camino hacia nuestro destino ¿Dónde está nuestro destino? ¡Uh, uh, uh! Ni idea Uy, chaval Pues ahora sí mi escoba He perdido mi escoba, ¿eh? También, ¿y Ender Pearl? También ¡Lol, lol, 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 lol! Uy, chaval ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué, qué, 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 qué? No sé qué ha pasado Madre mía, chaval Este mundo... Este mundo está hecho para que yo muera Bueno, y yo Hemos muerto aquí 20 años Vale, vale, vale Te sigo Este vasco muy confiado, ¿no? Me da a mí Sí, 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 sí Es que es por aquí Madre mía, vale, vale, vale Yo, eh Si tú lo dices, Willy Pero vamos, que nos queda todavía... Una buena caminata O sea, no está escrito lo que nos queda, ¿eh? Bueno, pero esto es supervivencia Si no, no tendría ningún sentido Vale, vamos para allá La cosa es que no pillemos por el camino Y acabemos destrozados, ¿sabes? Y si hubiésemos muerto los dos Ahí sí hubiese sido una buena liada, ¿eh? Sí Así que quiere decir que en este episodio Nos la hemos jugado al todo o nada Y he perdido mi escoba Al todo o nada Uy, carbón ¿Qué es esto, tío? Carbón, ¿no? No, no es carbón Es otro material Aquí nos faltan mil movidas Por ver todavía, ¿eh? Pero De momento Tendremos que volver aquí seguramente Sí o sí Pero ya más adelante Además que la gente Pues que nos siga diciendo Uh, uh Madre mía, tío Sin mi escoba no soy nada Sin ti no soy nada Una gota de lluvia Bueno, tienes tu gancho, ¿no? Sí, pero no es lo mismo Ay, qué mago Con mi gancho No te engancho Vale Vale ¿Tengo mi este de Enderman? Sí Uh, uh, uh ¿Tú qué de Enderman? El bastón Chaval Me he quedado sin mi perla de Enderman Madre mía Bueno, eso Eso se puede hacer Porque no se necesita tampoco Mucho material Y tengo sangre de sobra Bueno, una lechuza chetada A ver ¿La matamos? Bueno, pues claro Por el mío Bueno, chaval Qué chetaduda Vale Pues me ha dejado Wither de este ¿Te imaginas que te mata una lechuza? Eso ya sería ¿Sabes? Después de todos los episodios En plan Bueno, estamos súper chetados Willy Los aquí La lechuza que coge y te mata Vale Por aquí ¿Yo podría implantar Ada una lechuza? Claro No Una Entity de estas No Podría que me Wither dado Sí Venga Uh, chaval Qué salto has hecho ahí No Ostras Nada, tranquilo Ya estoy Vale Uh, uh, uh Uh Qué espadón, eh Mira Un mamut Chetado Vale Vale, vale Oye, oye, que me mata, que me mata, que me mata Chabón Chabón Que me ha dejado con dos corazones el mamut Me cago en Está curándose rápido, rápido, rápido Pero, 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 que, que Cada vez que le enchufo me enchufa a mí Me cago Chabón, flipas Con un corazón me he quedado, eh Sí, 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 a mí me ha dejado antes con dos Me cago en Vale Eh, voy por buen camino Un poco a la derecha Vale, madre mía, chaval ¿Te imaginas que encontramos la salida? No, creo, porque nos tiene que dar como Ocho años ¿En serio? Sí Pues si quieres, Willy, dejamos entonces aquí el episodio Sí, porque no sé Cómo se sigue en esa dirección Sin, sin, sin picar Vale, pues vamos a dejar aquí, es que claro Llevamos la escoba, tío Aquí vamos a dejar el episodio de hoy Probablemente la escoba Ay, eh ¿Qué? Sí, bueno Vale Probablemente la escoba esté por algún lugar Pero vamos, que tampoco hay problema Porque tenemos varias cosas que la pueden sustituir sin problema Pero me fastidia Porque a mí me hacía ilusión llevar mi escobita Pero bueno, no pasa nada Porque tampoco es algo demasiado que digas Oh, Dios mío Pero, pero En fin Continuamos a partir de aquí el próximo día Bueno, un poquito más adelante O si encontramos Otra, que... Madre mía Madre mía Willy, cómo estornuda Que mata creepers Uy, chaval Tranquilo, fiera Las paredes de las habitaciones también Bueno El caso Aquí despedimos por hoy Espero que os haya gustado el vídeo El próximo día continuamos Hemos matado a uno de los enemigos más complicados hasta el momento Ostras, Pedrín Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao Adiós